Luis Miguel me mandó al médico a mí también, me dejó de cama. Te dejó de cama Luis Miguel. ¿Qué tenés, Ventura? ¿Qué tenés? No, tuve una noche bastante... No, no, vos viste que cuando uno tiene que entrar en un sprint de 100 metros, tenés que responder aquí y allá. Me mató, me mató la prensa del exterior. Porque no, a ver, no tienen horarios similares a los nuestros, te llaman a cualquier hora y tienen una insistencia, llamarte 50 veces, viste, si no los atendés. Y los atendés, Zoom, todas las variantes tecnológicas, horario de sueño. Bueno, eso me descompaginó la parte alimenticia, comí mal como pude y bueno, estuve bailando toda la noche. ¿Qué haces, Luis Diego? Quiero preguntarte si en alguna de esas conversaciones telefónicas que tenés, información que te llega, si tuviste alguna información más respecto a los dobles y si están preparados para entrar en acción. O sea, tuve la comunicación de dos fiscales, me llamaron. ¿Fiscales? ¿Fiscales dijiste, Ventura? Sí. A ver. Yo lo que les dije es que yo no hablaba este tipo de temas por teléfono, que si querían, digamos amablemente, los podían haber compartido un café, pero no utilizando, digamos, algo que me distancie a la persona con la que voy a hablar. ¿Pero para qué, Luis? ¿Para que amplíes? ¿Para qué? No sé, no sé, no sé. A ver, van a investigar evidentemente sobre la denuncia que... O actuando de oficio o a partir de alguna de las tantas denuncias que se presentó, ¿no? Respecto a este... La verdad, no, no, no sé. ¿Sabes lo que pasa? No quiero incorporar más información que la que yo tengo. Luis, guarda. Sí. Claro. Porque están escribiendo también acá y están agregando... También hay que decirle a Luis Ventura que esto es una prueba fundamental para demostrar que Luis Miguel es el original, es el real. Porque siempre él, algún show, suspende en su gira. Él suspendió en México 2015, donde también le echó la culpa al aire acondicionado, que decía que por ese aire acondicionado él no podía cantar. Después también suspendió en Argentina, en presentaciones que tuvo en Córdoba, en Rosario. A ver, en Santa... Luis Miguel es una persona que cuando de golpe siente que no llega al tono con su voz, te suspende el recital y no le importa nada. La información que llega igual, el síntoma sería real, y que estaría pesando la versión que dio Luis Ventura respecto a este doble para no suspender bajo ningún punto de vista al recital de hoy. Si suspende Luis Miguel hoy, va a abonar aún más la teoría de Ventura de que no es... Sí. No, pero, a ver, yo por lo que se está diciendo, ¿no?, voy a generar una nueva hipótesis. ¿Por qué el doble desbordado por la exigencia de los recitales, más de dos horas arriba del escenario, bailando, cantando, un doble no anda por la vida haciendo ese tipo, digamos, de ejercicio y de desafíos corporales? Puede ser también que al que se le haya caído la voz haya sido al doble, ojo, eh. Ahora, escúchame, Ventura, ¿no estará golpeado por toda la polémica que armaste vos? Yo creo que Luis Miguel está ajeno a todo esto. A ver, nosotros estamos a la Tierra y él está en Júpiter. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Ventura? ¿Vos pensás que no le hablaron de vos ya? Ya te tiene acá, sigue, te tiene entre ceja y ceja. Una cosa que me tenga entre ceja y ceja, y otra cosa que yo le interese o le importe en algo, ¿entendés? Yo soy, la verdad, soy microbio al lado de lo que es la figura de Luis Miguel en el punto. Pero, chicos, si existe realmente, a ver, el doble en la vida de Luis Miguel y en estos recitales, ¿ustedes no se piensan que el doble ya está hace dos meses preparándose físicamente, vocalmente, para hacer este tipo de shows durante no sé cuánto tiempo? Bueno, o sea, no corresponde a ver un doble en el escenario, no puede haber. Para mí, no, pero Dios, si existe la posibilidad de que haya un doble, seguramente desde hace dos meses lo tienen vocalmente y físicamente preparado para llevar a este tipo de... Dorita, vos sos mujer de una periodista amplia. Por más que estés 10 años preparándote para un Mundial, no cualquiera puede jugar un Mundial. Y cada recital de Luis Miguel es un Mundial. No es que poner entre él a cualquiera, si no agarro el verdulero en la esquina y lo pongo a hacer 10 horas de canto todos los días. Bueno, pero se supone que para algo tan específico y algo que realmente lo puede... A ver, poner... A ver, si realmente esto se llega a comprobar, la carrera de Luis Miguel, chicos, va a quedar allá abajo, ¿eh? No, pero no va a suceder. Si esto se comprueba, no se van a... A ver, la compañía, Luis Miguel, el representante, no se van a exponer a tanto sin poner a una persona que pueda cumplir con todo lo que hace Luis Miguel arriba de un escenario. Me parece a mí. Por otro lado, no era para reemplazar todos los recitales, es por algún inconveniente puntual. Dos o tres nada más. No, digo, se expone cualquier cantante a que pase esto con una gira como la de Luis Miguel. O sea, el temor es grandísimo y además hay un tema, el estrés porque la voz te falle hace que vayas para atrás, que va a proceder a cinco calvilleros. El principal imitador de Luis Miguel, Andrés Rey, había dicho que en un recital en San Juan lo había reemplazado. Pero debe haber salido un minuto, Diego, no puede ser todo el recital. Bueno, y si no lo quiero ver, tenemos información de último momento. Vamos, Diego Esteve. El topo de a la tarde no lo es, ¿verdad? A ver. El topo de a la tarde está en el Faena. ¡Upa! Tenemos un informante en el Hotel Faena. Le digo a las autoridades del Hotel Faena que... Nuestro topo está ahí. ...que no gasten energías porque no lo van a reconocer. ¿Y qué cuenta? Es un profesional de esta producción. ¡Upa! Y nos envía información clasificada, me atrevo a decir. ¡Ay, me gusta! Desde las entrañas del hotel más famoso de la Argentina y uno de los del mundo. ¿Hay un Luis Miguel original? Sí. ¿Hay un Luis Miguel original? Sí, claro. El uno. El verdadero. Y está en el Hotel Faena. Pero quienes también están dentro del Hotel Faena... Son los dos. Sí. ...son no dos. ¿Cuántos? Tres dobles. ¡No! Decí. Tres dobles. Los vio el topo. Serían seis. De Luis Miguel. Serían seis Luis Miguel casi. ¿No? No, son cuatro Luis Miguel en total. Son cuatro Luis Miguel en total. En total. Todo el personal del Faena está al tanto de esta información. De hecho, han firmado un contrato de confidencialidad que nuestro topo ha logrado doblegar. Ajá. Para dar más información respecto de esto, porque quizás suene inverosímil... Sí. ...hay una orden de que solo hombres pueden entrar a la habitación de Luis Miguel. Y esta orden... Extra. ...proviene de Paloma Cueva. Cueva. ¡Epa! La pareja de Luis Miguel. Prohibido que ingresen mujeres a la habitación de Luis Miguel. Ahora, escúchame una cosa. ¿Cuáles son las funciones en las cuales se desempeñan los dobles de Luis Miguel? Bueno, ahí hay... Por eso hay más información. Para escapar. Le voy a preguntar primero a Ventura, que está ahí en el teléfono. No lo quiero dejar ahí colgado. Ventura, ¿qué actividades se le asignan a los dobles de Luis Miguel? Que hoy son tres. Por ejemplo, ir a hacer presencias, visitas de gente que quiere fotografiarse, que quiere tener un encuentro, de verlo, de tocarlo, de proyectar algún tipo de encuentro. Luis Miguel ha hecho en la Argentina muchas fiestas empresariales. Ajá. A un valor de mil dólares, clavás mil invitados a mil dólares, tenés ahí un palito. Pero puede estafar a empresas entonces, porque si presenta dobles no solamente estaría estafando a personas que van a ver recitales donde él no se presenta, sino también... Estafarlos en su buena fe. Perdón. A empresas, ya me parece un montón. Esta información que me llegó fue un auspicio, es un auspiciante que está realmente muy pendiente de las palabras que dice Luis Ventura. Los auspiciantes que giran en torno a la gente que puso dinero para atraer a Luis Miguel también están atentos a las palabras de Ventura. Negocio, mixto. Porque se mete en una situación muy caótica esta situación con Luis Miguel. Pero que de ahí no tiene retorno. Si esto llega a ser cierto, no tiene retorno. Se termina la carrera de Luis Miguel, en serio. Es imposible. Si se comprueba eso, ¿de qué se va a disfrazar después Luis Miguel? Lo que es cierto es que hay operativos disuasorios. Eso sí. Eso sí. Ahí no lo consigue. Y ahí entran estos tres dobles. Por lo menos esta fuente no puede aseverar que el doble o uno de los tres suba al escenario, pero sí que haya participado de alguna salida. Ah, bueno, eso sí. Está bien. Y me citan como ejemplo esta salida a un restaurante de Puerto Madero donde supuestamente al supuesto Luis Miguel no le gustó el restaurante. No se sintió a gusto y volvió al hotel. Y que no sería el original que habría hecho esa salida, sino que el original... Es muy exigente. ...habiendo este operativo disuasorio hubiese... Falta que... Bueno, esto es de manual. No, perdón. Lo hacen presidentes, lo hacen hasta bandas de menor calibre, también lo hacen. Perdón, perdón. Va la banda muleto y va el original por otro lado. Falta que Esteves diga que también están con Paloma Cueva los dobles. Pará un poco, Diego. Hay un solo Luis Miguel, porque Paloma Cuevas también se va a confundir con un doble. Y entonces ahí se va a complicar la situación. Imaginate Paloma Cuevas en la cama con otro Luis Miguel. Bueno. No, bueno, pero chicos, por favor, un poco de repente. No te ponen la performance del que estuve al escenario, quizás sea una buena idea. Pero escúchame, que no entren mujeres a la habitación de Luis Miguel tiene que ver también con los que son los imitadores también. Porque imaginate, alguien del Faena que no sabe si es el verdadero Luis Miguel o no. ¿Ve a entrar una señorita que no es Paloma? Calculo que ese pedido debe estar hasta para los que están reemplazando. Es peligroso. No, no, porque si no quedan pegados y van a decir que... Paloma Cuevas lo reconoce por el olfato. Ah, claro. Tiene un perfume que los otros tienen prohibido usar. Gustavo, muy bien. Ahora, a Paloma Cuevas ya se la vio en un montón de lugares. Ayer estuvo en el recital, en primera fila, y dicen... Hubo gente que estuvo ahí... ¿Y habilidad doble de Paloma Cuevas? No, ¿sabes qué pasaba? Estaba muy celosa de las fans. Y lo tiene cortito Luis Miguel. Hay que tenerlo cortito a Luis Miguel, ¿eh? Ay, pero perdón. ¿Cómo te vas a poner celosa? De una estrella como Luis Miguel, si sabes dónde estás metido. Pero si es repita a Flor, Luis Miguel. Luis Miguel se da vuelta y está con otra señora. Se mandó varias a Luis Miguel, ¿eh? Luis Miguel se mandó varias, ¿no? Sí, bueno. Debe conocer todo el rectorio. Pero de ahí ya tenemos la vida. Pero dime, Ventura, ¿los dobles también están para que Luis Miguel pueda hacer trampa? Es que la vida de Luis Miguel siempre fue una trampa. Ah, qué acusaciones, ¿eh? Bueno, perdón. Nació Puerto Rico, se quiso hacer norteamericano y terminó siendo el Sol de México. Sí, sí. Es verdad, es un tramposo Luis Miguel. Ahora, Luis, me dicen desde el entorno de los clubes de fans... Sí. ...que no hay chance de que exista un doble que pueda hacerse pasar por Luis Miguel. A mí desde luego... Luis, 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 que lo disfruten, que lo disfruten entonces. Escúchame, Luis. Desde lo vocal y desde lo estético. Imposible. Desde lo estético. Le conocen... Mira, le conocen cada centímetro a Luis Miguel de lo que se ve. Cada movimiento. Cada movimiento, cada gesto. Pero por eso... No te quiero desacreditar. No, avísenle al mundo. No veo por qué tengo tanto periodista cuando salgo del canal. Pero es verdad lo que dice Ventura. Igual, Ventura, me parece que hay que tener mucha atención con esta información. Hoy a la mañana no tenía voz. Y esto hay que dejarlo bien en claro. Porque esto, ¿qué significa? Que la gente como Karina Masoco, que lo va a ir a ver en cuestión de días, se puede quedar sin recital en serio. Porque hoy quizás va a la noche. ¡Cari, qué mal! Lo curaron para esta noche. Pero, ¿qué pasa con las cuatro funciones que todavía quedan en nuestro país? Porque después tiene la gira en Chile con diez funciones más. Entonces, peligra la continuidad de esta gira. Y tampoco puede abusar del corticoide. Te ponen un corticoide y ya está. Sí, pero no podés abusar. No, abusar de nada. Pero, espera, tiene el nueve que es hoy, el doce y después quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Él tiene que estar bien para estos días. Hoy se hace. Quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho. Hoy se hace, Cari, pero entre algodones. Hay que decir las cosas como son. La del doce por ahí se suspende. La del sábado. Y mira, hoy se hace y después vemos. Hoy se hace y después vemos. Pueden renovar la peluca, te pueden renovar la dentadura, el comedor, te pueden renovar las orejas, la piel. ¿Qué es lo que no te pueden renovar? Pero el instrumento vocal no se puede renovar. Pero igual él, chicos, hace ejercicios vocales todo el tiempo. Tiene profesores, tiene personas que lo acompañan. Igual si la gola no le anda, no le anda. Pero como profesional, uno calcula, un cantante se debe dar cuenta días antes de que su voz no está tan bien o no está haciendo por ciento. El cantante no empieza el recital si no está seguro. No grabó una sola canción en 15 años. Es tan profesional, los profesores, los... ¿Por qué no grabó algún temita? ¿Es Ventura o es un doce? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Que no grabó porque no necesita, porque es exitoso de por sí, porque sus canciones no pasan de moda y porque todo el mundo lo ama. Estaba quebrado, estaba quebrado, hizo la miniserie porque no tenía un peso para responder a los impuestos. Y mirá todo lo que está llenando ahora, Ventura. No hace falta que saque un disco nuevo, porque sigue llenando. Porque vos te crees, vos te crees que volvió porque tenía la fortuna, como vos decís, que no necesita, ¿no necesita o qué? Todos los días necesita. No, digo que no necesita sacar discos nuevos, que la gente lo siga acompañando por más ¿A dónde lo va a acompañar? ¿Al dormitorio? ¿A dónde? A los recitales lo acompañan, Ventura. Acá recital, si el último recital de la gira de Latinoamérica lo suspendió, no te acordás. Bueno, pero ahora no. Ahora tiene todo colapsado. Está bien, esperemos.